Pues aquí les traigo los 100 mejores juegos para PlayStation 3 y Xbox, este es el primer vídeo, habrá otros 10. Comenzamos. Número 1 Grand Theft Auto IV. Tú juegas como Nico Bellic, un europeo atenuado a escapar de su pasado y horrores de la guerra bosniana. Él arriba en Liberty City para experimentar la vida americana. Solo para descubrir a su primo, Román. Nico hace su vida como matador y enforzador. 2 Metal Gear Solid 4. El mundo de Metal Gear Solid 4 es muy poco prometedor. De hecho, en muchos sentidos, es precisamente la que Solid Snake y Otacon se han propuesto a evitar. Sé de 6 años en el futuro, la guerra y los conflictos ya no son una esporádica ocurrencia con puntos calientes en todo el mundo, sino el planeta entero es envuelto en una batalla constante. La guerra se ha convertido en su propia industria autosuficiente, sustitución de la economía mundial en general con los contratos de empresas militares privadas, corporaciones o empresas militares privadas, que venden sus servicios al mejor postor. Estos mercenarios constantemente tratan de probar su eficacia en el campo de batalla para obtener aún más contratos, lo que provoca más y más destrucción como nanomáquinas que mejoran soldados, se enfrentan en las ciudades, en edificios y en las calles. Con un entorno tan caótico, ni siquiera los civiles están a salvo de la lucha constante, como escaramuzas puede estallar en cualquier momento. 3. Red Dead Redemption Es tentador decir que Red Dead Redemption se adelanta a su tiempo, pero la realidad es que este es un juego de y para la época. Rockstar muestra una asombrosa habilidad para sostener un espejo a la sociedad y nos recuerdan que las cuestiones de actualidad como el racismo, la inmigración, el poder del gobierno federal y las libertades personales no solo son nada nuevo, están profundamente arraigados en la sociedad estadounidense. Son fuerzas que ayudaron a dar forma a Estados Unidos en lo que es, y su inclusión en Red Dead Redemption le da un sentido de autenticidad que los videojuegos en general carecen. 4. Call of Duty Modern Warfare 2 Con los años la serie Call of Duty se ha fijado en listón de inmersión, lleno de acción, juegos FPS cinematográfica, y no importa lo que seas de campo, no se puede negar la influencia de la franquicia en el sector. Cuando Infinity War se trasladó desde el escenario clásico de la Segunda Guerra Mundial y el suelo ardía nuevo Modern Warfare vimos la primera división manifiesta en el mundo del Call of Duty. La serie bajó su enfoque histórico, creó un nuevo elenco de personajes, y comenzó en un terreno nuevo por llevar el género de acción en primera persona a nuevos lugares, y empujando los límites de los juegos militares están dispuestos a mostrar. Con Modern Warfare 2, la enorme cantidad de grandeza que ha sido prácticamente ineludible, con preórdenes solo para su creación como uno de los juegos más vendidos de la historia, la incorporación de modos multijugador aún más y características, y el juego de nuevo modo de operaciones especiales a conjunto de Infinity War de última como el juego para vencer. 5, Diosok 1. Ambientada en 1960, su personaje es un joven que se encuentra atrapado en una situación bastante precaria, cuando el avión en el que viajaba se estrello al mar. De los restos del avión, se las arregla para buscar refugio en Rapture, una gran ciudad bajo el agua destinada a la gente libre de las limitaciones relativas de la sociedad, la religión y otros cuerpos organizados restrictivas para desarrollar su potencial. Esta visión fue creado por un hombre conocido como Elryurian, un hombre cuyos motivos eran puros, pero cuya aplicación finalmente fracasó horriblemente. 6, Mass Effect 2. Esta es la saga continua del comandante Shepard. Es el futuro, y toda la vida sensible en toda la galaxia está en peligro. Una raza avanzada de las máquinas conocidas como Segadores tiene la intención de matar. Shepard, un distinguido soldado, se ha enfrentado a esta amenaza y salió triunfante una vez, pero la victoria está lejos de ser segura. Ahora Shepard debe llevar la lucha al enemigo, una misión que se le conoce como Suicidas desde el principio. Las cosas no parecen muy prometedoras, pero Shepard tiene un plan. Se trata de reclutar a los mejores y más brillantes de toda la galaxia y de alguna manera convencerlos de que sus vidas valen la pena para sacrificar por el bien mayor. 7, Fallow 3. El universo de Fallow es una imagen de un futuro distópico. Existe en lo que la gente en la cúspide de la revolución atómica en la década de 1950 vio como el mundo de ciencia ficción del futuro, si varios miles de bombas nucleares fueron lanzadas contra él. Es una pintoresca vista de ciencia ficción de un futuro lleno de coches atómicos, los funcionarios robots, e increíblemente básicas de terminales de ordenador. Una guerra nuclear ha llevado la mayor parte de estas comodidades tecnológicas, siempre que el telón de fondo para un juego con un ambiente triste, desesperada, llenas de humor, locuacio oscuro. Es un mundo que es a la vez fantástico y creíble de alguna manera. Y es que es emocionante para explorar. Se los recomiendo. 8, Uncharted 2, Amontives. Solo voy a decir que la historia comienza alrededor de un año o más después de los acontecimientos del primer juego y comienza con Nate y ladrones algunos colegas que trabajan en la búsqueda del tesoro perdido de Marco Polo. Por supuesto, las cosas no son así de simple y los vientos arrojan pasando una aventura mucho mayor, una que los lleva a mitad de camino alrededor del mundo. 9, Resistance 2. Después de destruir la torre central Quimera en Londres en 1951, Nathan Ale se encuentra con un grupo de soldados de operaciones especiales, quienes pese a la resistencia de Ale logran serarlo, para luego trasladarlo en un VTOL a la base de la ESRPA Special Research Project Administration en Islandia. Sin embargo, el VTOL es atacado por un Goliath Quimera poco antes de llegar a destino, y solo Ale y el mayor Richard Black que logran salir con vida. Ale es incluido en el grupo de los centinelas, donde se encuentra con otras personas que, como él, han sido expuestas al virus Quimera, dotándoles de fuerza sobrehumana y capacidad regenerativa de salud. Sin embargo, deben tomar la precaución de someterse periódicamente a un tratamiento de inhibidores para así evitar que el virus Quimera se desarrolle por completo en sus cuerpos, y luchar contra Daedalus un antiguo compañero de Ale infectado por el virus por completo. 10, Bayonetta. La trama ocurre en Birrit, una ciudad ficticia de Europa. Hace mucho tiempo, los sabios seres de la luz y las brujas seres de la oscuridad vivían en armonía. El mundo de los hombres, el infierno y el paraíso estaban en orden, hasta que se desató odio entre estos clanes, provocando una guerra sangrienta que terminó con la existencia de las brujas en Europa durante la Edad Media. Todas murieron, excepto Bayonetta, que despertó después de 500 años de sueño y se encuentra en una zona desconocida sin recuerdos de quién o qué es. Cuando despierta, enfrenta ángeles demoníacos que la desafían por razones desconocidas. Con el tiempo, comienza a recordar lo que provocó su difícil situación actual. Pues bueno esta es parte 1, habrá otras 9 partes, así que no olviden suscribirse para las demás partes, gracias por ver.